Música Trabajamos como guías locales de observación de aves y hacemos educación ambiental. Además ahora nos dedicamos a la agroecología. Hace dos años que trabajamos haciendo guiados al volcán Ornopirén y el lago Pinto Concha. Estos dos lugares están dentro del área protegida de nuestra comuna que es el Parque Nacional Ornopirén. Para nosotros el turismo es una herramienta para hacer educación ambiental, ya que para preservar y cuidar nuestra flora y fauna nativa necesitamos conocer. Por eso los invitamos a conocer Ornopirén. Nos dedicamos hace 10 años al turismo rural comunitario, sostenible, y estamos siempre tratando de regenerar nuestro territorio, ya sea con prácticas de agricultura orgánica y ganadería. Y vivimos aquí, somos el último asentamiento humano cercano al Parque Nacional Cahuéscar. Así que mi mensaje es que cambiamos la perspectiva de ese turismo, no solo fijarnos en los flujos de masa de personas, sino que en hacer encuentros de vida con las personas. y tratar de fomentar cómo producir alimentos para poder vivir. Es sembrar vida y no tener miedo. Generar vida, regenerar la tierra. Me dedico específicamente a lo que es la instrucción en montaña y a tratar de transmitir lo que es la educación ambiental. Es en ese aspecto donde estoy totalmente vinculado a lo que son las áreas protegidas del Estado. Creo que nuestros parques naturales son, más allá de paisajísticamente hablando, algo hermoso. Son el vestigio y son el registro de la historia que formó el paisaje en que nosotros vivimos ahora. Y por eso es tan importante cuidarlos y desarrollarlos de una manera responsable. Esa es la invitación. Este verano me quiero dedicar a guiar el turismo con lupa en el Parque Nacional Keulat. Están haciendo un nuevo sendero que va a mostrar los micro bosques o bosques en miniatura que pueblan el suelo de nuestros árboles, de nuestros bosques, de los árboles grandes, de las piedras, de los ríos. Es muy lindo y es algo que es novedoso por acá. Y los invito a todos. Y en general estamos muy preparados en Puyuhuagi para cuando se reabra el turismo y con muchos oficios. ¡Chao! Y en general… Gracias por ver el video.